Y desde mis adentros yo estaba feliz Y desde mis adentros yo estaba feliz Y desde mis adentros yo estaba feliz Y desde mis adentros yo quise decir Gracias mi Dios Gracias Señor Por darme otra opción de seguir Gracias mi Dios Gracias Señor Por darme otra opción de vivir